... Guido Condori envía imágenes de este poste de electricidad que hace cortocircuito en la zona de Satélite Norte. Un albañil que se electrocutó en el barrio San Juan trabajaba en esta construcción fue socorrido por la policía. Un camión cargado de soya volcó cerca de la comunidad de Murillo, esto en el Norte Integrado. Yo Periodista Y hoy jueves...